que onda banda un saludo para los dos carnales aquí de parte del maluco y del charly alto sentido porque este vato lo traje ahora estaba en el canal y aquí tengo mi compa el mono el Ulises y acá la familia Villanueva que rollo esto, lo primo, lo primo, aquí vive chatito no maña que rollo, aquí andamos en otro nuevo vlog, ahora hay un invitado que soy yo, video vlog, aquí está mi carnal, andamos en San Pedro Coahuila a ser exactos en la casa de nuestros papás aquí andamos a la orden señores, esperemos y se diviertan en este nuevo video que rollo, aquí andamos los dos carnales en un nuevo video vlog, este pues vamos a visitar a nuestro amigo el alma, nuestro amigo Panchito Cortés hasta donde quiera que esté mi compa, este por acá de este lado tenemos a mi compa Cris, a Luis David y a Alonso parte del equipo de los dos carnales y a mi carnal obviamente y su servidor y Manuel Quesada aquí vamos, esperemos si este video se diviertan mucho, este nosotros vamos pues un poco aguitados porque pues no queremos este ver de esa manera mi compa Panchito pero pues ni modo, así es la vida y pues ojalá y el viejón se sienta a gusto con nuestra presencia ahorita ahí en el panteón este aquí vamos por todo el canal que les enseñé en el video pasado donde nos aventábamos y nos mojábamos y nos bañábamos este vamos rumbo al panteón ahorita que estemos ahí, ahí les vamos a mostrar que shows Simón, quédense en el video por favor y si se van, no les vamos a hacer un corrido eh, ánimo al contrario soy cortés tal como lo es mi apelativo eh que rollo nos bajamos aquí al Oxxo, a comprar un, que vamos a comprar compadre una escoba y agua, ahí está como pantas vamos a hidratar, pónganse un tapabocas pero como yo me quiero ver chido en la cámara pues no me lo pongo pero ahorita me lo voy a poner eh aquí vamos a entrar ¿no venden escobas? ok vamos a ver que nos podemos llevar yo voy a querer yo voy a querer un Powerade y una galleta eso es lo que llevo a querer parece una tanguilla pincha de raza por verdad a mi compadre Panchito le vamos a llevar un Red Bull a mi compadre llevo uno grande con Red Bull al viejo agarren compadre agarren yo me voy a chingar agarren wey ok aquí estamos viejones hidratense, cuídense mucho por favor y no tomen mas que consejos si tomenlo eso si pero no tomen cerveza ahorita ni anden fumando ni nada de ese rollo y por favor por favor cuídense mucho yo también me cuido maquita me quise bajar del de la troca sin sin cubrebocas pero si lo uso es importante ok ahí estamos chavalones nos vemos ok ya estamos aquí a unos escasos minutos de llegar al panteón donde está mi compadre Panchito vamos a visitarlo por primera vez por primera vez desde que paso ese detalle no hemos tenido valor bueno yo no he tenido el valor de venir a verlo solo entonces ya de aquí mi hermano y vamos a ir asi es porque no me conocen soy y para que se diviertan en este video este para otros es muy bonito entregarles este contenido la verdad que es algo triste pero sabemos que ustedes quieren saber que rollo entonces vamos a platicar ahí un poquito como conocimos a Pancho como se integró al equipo y todo ese rollo y como era el y como le gustaba ser Simón entonces nos vemos eh pues ya estamos aquí con mi compadre Francisco Cortés mi compadre Panchito este pues recordando todo lo lo que vivimos con mi viejo aquí muchos recuerdos que mi carnal también se debe acordar y y sabe que pues de antemano mi compadre Panchito fue como un hermano para nosotros por su forma de ser por su forma de por su sencillez por su humildad de él porque él era un chavo muy humilde él era un un tipo que caía bien porque era muy servicial era muy acomedido en todo quería ayudar mi compadre Panchito yo no recuerdo de esa manera y y la verdad pues aquí estamos con él venimos a visitarlo porque pues a un amigo no se le olvida nunca al contrario se le recuerda como como el ser humano tan chingón que fue entonces pues aquí estamos ahorita les vamos a mostrar aquí todo su 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 lápida su bóveda y para que para que puedan apreciar a mi compadre acá está ya me dije ah pues que les diré mi compadre Panchito atrabancaba el viejo macizo mi compadre nunca se rajó por un trompo yo presencié varios pleitos con él era bueno para pelear aguerrido el viejo no se rajaba nunca me acuerdo que una vez veníamos de un Oxxo fuimos a un Oxxo una vez ya en la madrugada fue como a las dos de la mañana y veníamos ahí por unas cuatro cuadras hasta llegar al barrio donde nosotros juntábamos y veníamos y había una bolilla ahí de chavalos ahí que que tenían pleito con él y me acuerdo que le cantaron un tiro ese día y se aventó un tiro mi compadre Panchito y le puso al vato eh sinceramente le pegó Machito y le gustaba el pleito pero era un como les digo él era un tipo pues en realidad era muy noble era una persona muy noble que no tenía mal él no tenía maldad no tenía malicia entonces yo creo que por eso toda la gente que lo conocía lo quería mucho y y sabían que era que era buen gallo mi compadre a ver si no se enoja porque me estoy arriba de él siempre se dormía conmigo mi compadre y siempre se enojaba porque lo abrazaba carna me decía que tú abrazas también como me enojan estos igualito me decía que tú me abrazas me abrazas un chingo compadre y le decía yo duérmete con otros pues wey duérmete con otros pero no quería nomás se quería dormir conmigo y son recuerdos perros que yo me acuerdo mucho de él porque cuando me tocaba manejarme a veces me toca manejar a veces me toca choferiar y era mi copilota estrella mi compadre Panchito siempre iba conmigo y siempre me ponía un red bull y un cigarro bueno se aventaban unas dos cajas yo creo pero ahí por eso le prendí ahorita su red bull y le prendimos su tabaquito ahí estaba este tequililla a lo mejor lo trajo a alguien a mi compadre pues mucha gente lo apreciaba mucha gente lo quería mucho por como era él que a pesar de que estaba bien morro tenía 20 años pero el vato de cuenta que era una persona ya adulta mayor pues porque pensaba bien pensaba bien mi compadre y siempre estaba al servicio de los amigos él no lo hacía por dinero él trabajaba con nosotros pero él los favores y los trabajos no los hacía pensando en ganar él los hacía en en ayudarnos en hacernos el favor en en crecer juntos teníamos muchos planes te acuerdas si platicábamos muchos planes platicábamos de que cuando cruzó por otro lado Pancho y hombre y él se emocionaba decía al rato que yo traiga un carrazo y si te acuerdas y todo eso todo eso son sueños que que ahorita quisiéramos que aquí estuviera para que estuviera disfrutando aunque no tuviéramos nada exactamente no teníamos nada exactamente preferiríamos ahorita no tener nada pero que estuviera aquí mi compadre pero bueno ni modo pues así son cosas ve a ver que quiénes son esos chino ni modo son cosas que del destino cosas que pasaron estamos tristes por ese detalle pero pues hay que seguir trabajando y seguir echándole ganas por él porque él fue de los iniciadores de este proyecto y pues aquí andamos visitándolo por primera vez desde el 27 de Diciembre regresamos a este lugar que dice nos están corriendo razas de aquí de Panteón porque esto no podemos andar en la calle estamos incumpliendo las normas de sanidad pero pues ya nos vamos mejor te lo grabamos ahí en el barrio pero además para que queramos que conocieran grabale ahí compadre grabale ahí y te quedan aquí que van a cerrar un poco nada el último convivio de él fue con Larry Hernández Islán García mi copa Juan Luis Juan Luis de los Osteros Fantasma Eduardo Borrola Eduardo Borrola y sus servidores de los dos carnales fue una convivencia que tuvimos en Culiacán todos esos personajes y ahí estuvo mi compadre Panchito pisteando con ellos y platicando y cotorreando como mucha gente de ustedes cotorrea él también así era y su último convivio así le tocó y su último trabajo fue aquí en un ranchito que está cerca de Chávez ahí fue donde fue su último de Chamba ya me fui yo para el otro lado mi carnal agarró para su casa también y mi compadre Panchito pues lamentablemente ya se puso a tomar y pues pasó lo que pasó entonces pues aquí quedó el viejo pero con mucho amor lo recordamos con mucho cariño mucho respeto siempre mi compadre Panchito escuchó su corrido en vida mi viejo y lo sabe se lo canté se lo escribí en persona eso no fue nada de que te lo voy a decir ya que cuando ya no esté no yo se lo hice cuando él estaba en vida y lo escuchó se emocionó hasta tomó un trago con ese corrido y pues lamentablemente pasó lo que pasó pero mi compadre sabe que lo queremos y lo queríamos y lo vamos a querer siempre y aquí lo llevamos aquí y acá y acá aquí y acá y acá aquí lo traemos a mi combo Pancho y siempre vamos a estar orgullosos de haberlo conocido que yo no lo haya puesto en el camino y lo disfrutamos mucho lo disfrutamos mucho a él y él igual disfrutó mucho a nosotros llegamos para el barrio para que grabarlo ya un poquito el chaval de Panchito para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero personaje muy querido personaje de respeto es Panchito servicial hombre completo cariñoso con las damas buen amigo por supuesto deportivo trae consigo un talento pa la cancha su destino era otro rolarse en la musiqueada siempre cumple los caprichos de su buen amigo Poncho que onda banda un saludo para los dos carnales aquí de parte del maluco y del charly ¿la gente de qué? ando sentido porque este vato la otra vez estaba en el canal y aquí tengo mi compa el mono el Ulises y acá la familia Villanueva que rollo esto los primos los primos aquí vive chatito no maña un saludo para mi compa el fantasma que lo acabo de ver ayer hola ayer hola ayer hola el tiro hola le pues ahí para que no perece hola estamos corre tengo el intro del video estos vatos son primos de nosotros aquí todo toda la gente del barrio y nosotros que ellos somos pura familia aquí ven otros primos vieron otros primos allá están otros primos y los primos estos primos son primos de otros primos de ellos y es pura familia pues o sea está como familias como podría decir está familiarizado que son primos de nosotros no tenemos pero son los primos de nosotros y por la familia que en el barrio aquí toda la placa de pancho y a ver ahí dice pancho no se alcance a ver ahí ahí a ver ahí dice pancho esa esquina era donde nosotros nos juntábamos toda esta cuadra jugábamos reto de fútbol ayer me marcó mi compa paco aquí en la esquina el hermano de sus y bien emocionado porque le manda salud a sus y esa miscelánea aquí no la vivíamos aquí había maquinitas eso fue de niños toda esta cuadra la agarrábamos en nuestra ruta para ir a chambear para tocar pero tocábamos en la calle y nos daban dinero la gente esta esquina ahorita ya es una tienda pero bueno en ese entonces tener una tienda pero ya cuando estamos más grandes esta esquina se volvió nuestro punto pero lo que��라고요 pero no Andamos haciendo mi lejillo ahí para el intermedio. Es todo, es todo. Yo soy seguidor de ustedes. Ya está, gracias viejo. Ahí estamos a la hora, se me ando el barrio, ahorita es la mejor para la manada. Sí, no, si lo otro estábamos aquí que andas con el Dua, hijo. Sí, con el Dua, ve camarada mío, machín. Sí, no, muchas felicidades. Gracias viejo. Muchas bendiciones, chavo. Igualmente, le ganas a la noche. Arre, ánimo, amor. Cuídese mucho. Ahí está todo el equipo, toda la banda. Esos señores, son días a la vuelta, los conejeros, los que con ellos jugamos en béisbol, somos béisboleros. Bueno, les platicaba esta esquina. Esta esquina. Es el maluco ese, ¿no? Sí. Esta esquina se volvió nuestro punto de reunión hace, ¿qué será? Unos dos años. Unos dos años. Aquí no la vivíamos, aquí vi un autolavado. Mirá, el otro lado del barco. Ese era un autolavado, aquí guardábamos un camión que teníamos. Todo esto lo... No, estábamos aquí todo el día, tarde y noche, y mañana y... Estábamos, nos casábamos y... No íbamos, ¿qué hacer? Todos los días estábamos ahí. Un muro de esmag, y todo el día. Estaba perro. Esa época estuvo muy perro, la neta. Era cuando Pancho jalaba aquí también. A Pancho lo mirabas en la moto, aquí. A Pancho lo miraba en la moto rondando, navegando, aquí todo este chavo. Panchito dobleteaba, jalaba con nosotros y lo jalaba en el autolavado. Pero era más de nosotros que... ¡Ey! Era más de nosotros que el autolavado. ¿Dónde está mi compadre? ¿Dónde está mi compadre? Pedrito, ¿cuándo está mi compadre? ¡Vá, cabrón! ¿Qué compadre? ¿Cómo está? A tiro, andamos haciendo un video por internet. El bañil de la casa. El bañil de la casa. ¿Qué rollo? Ya no fui, porque voy a ir el miércoles. ¿Dónde va? Para el otro lado. Me hablaron. ¡Chingón! Y pues ya no voy a alcanzar a tomar el baño. No, no, está bien. No te huites. Porque después te voy a dejar a medias y se mira más. Sí, ma. ¿Y después qué van a hacer del baño? Está bien. No, no te huites. ¿Dónde vamos a aventar la piedra? Está bien, compadre. Es que... No, está bien, güey. Está bien. Estaba enojadote, ni vayas lo que te va a poner. No, que te vaya bien, compadre. Ahí lo que te ofrezca en McAllen, güey. Ahí estamos. Ahí está dejando cualquier cosa, güey. Aquí está con mi carnal. Mi compadre. Bájense aquí para entrevistar a mi compadre. Va a estar largo a amar el video, güey. ¿Qué hay, banda? Aquí estamos con mi compadre Fabián. Oscar Fabián. Él es el guarura de los dos. Bueno, mío. Mi guarura personal. ¿O no? O sea, los músculos... ¡Ohhh! Estoy malísimo. Estoy malísimo. Porque la fibra está en la banda. Aquí estamos, compadre. ¿Cómo te sientes? ¿Estás haciendo ejercicio, compadre? A ver, compadre. ¿Estás haciendo ejercicio, güey? No, estaba viendo videos. ¿Cómo te sientes de tener un compadre que es músico? Pues, me siento chido, güey. Chido, güey. Sí, güey, güey, güey. Me siento bien. Me siento alegre por él, güey. Me siento alegre por ti, compadre. Porque estás cumpliendo tu sueño, güey. Pero a veces me entristece que no te veo, compadre. Que no te veo y que no contoremos como antes. Pero no, pues, si es tu felicidad, ya sabes que tu felicidad también es la mía, carna. La neta. Gracias, compadre. Gracias. ¿Puedes recordar todo? Pones nuestra bebida. También la de mi compadre, porque no se agüita. Sí, la neta y... Es que también se me agüita mi compadre porque dice que no salió en el video pasado, pero... No. Que no, yo en las otras cuadras de bule, pero no, este... Agradecemos a todas las personas que vieron el primer video porque sí, eso estuvo chido el resultado, ¿verdad? El resultado todo diferente, que no nos lo esperábamos. Porque, pues, es algo sencillo, es algo que no es... Que es improvisado, más bien. Entonces, pues, agradecido con la gente que apoyó el video, pues, aquí estamos con mi compadre Pilo, el jefe de la seguridad de los dos carnales. Ay, no, para que vayan y digan. Mi carnal, mi compadre, mi carnal Rocker, Chris, mi compadre... Luis David y Pedrito Avilés al cien. Ya saben, eh. Si se ocupa Lupe, le damos con Toño. Ya está, pues, compadre. ¿Ahorita vengo? ¿Ahorita te hablo? Ahí está, viejones. Bueno, pues, ya... Por último, para darle toque final al video de este, vamos a verles una huella de capa de la colonia vecina, la colonia La Agua Nueva, donde tenemos también muchos amigos. Este, aquí la raza no nos conoce como los dos carnales, aquí nos conocen como los colombianos. Así nos hacían llamar porque tocábamos esa música cuando estábamos chavitos y veníamos y les cantábamos aquí a todos los chorros que estaban tomando, como personajes, como Chepe, que mucha gente de aquí, de San Pedro, conoce a mi compadre Chepe. Al queso, el caso de no contratado. Al queso. Con los conejeros, ahí con el equipo de béisbol, la gente que sea de San Pedro va a saber qué rollo. Y la gente que no es de San Pedro, pues, les vamos a saber que aquí también tenemos muchos bonitos recuerdos. Por aquí toda esta cuadra la caminábamos y ya, por si no paraban ellos y le tocábamos ahí y nos daban una moneda, no cobrábamos, nos daban, tocábamos dos canciones y nos daban 10 pesos, 15 pesos. Y luego que caminábamos más y puedes ir aquí y así nos navegábamos toda esta cuadra, toda esta cuadra y aquí a la vueltita y más izquierda. Te lo voy por ahí. Ahí si se mueve el celular, ahí disculpen, porque yo no tengo muy buen pulso. Muy buen pulso, exactamente. Mira, pues aquí en esta quinta también nos llegó a tocar, que tocáramos. Sí, aquí. Tocar, como les digo, por una moneda, por 10 pesos, por 2 pesos, por 5 pesos. ya cuando estábamos a 10 ya marcaba. Aquí, yo vi el queso, y vi el queso antes. Aquí no, aquí en la mano derecha. Por decir, ya cuando hacíamos nosotros esta actividad, ya no molestábamos a mi mamá ni a mi papá. Con pedirle dinero, ya traíamos, nos íbamos con mi tía Juan y se empalcanse a las gorditas. Compramos unas gorditas y a jugar maquinitas. Y jugamos maquinitas y no falle. Ahí nos cortábamos el pelo. Y acá con Mari también nos cortamos el pelo. Estábamos ríos, nos traía a mi mamá para acá. ¿Quién es el depósito Este es el depósito de mi compa Chepe. Aquí nos contrataban. Siempre que dábamos la vuelta, mi Chepe nos daba 20 lanas. Era de lo que más nos daba el viejo. Agradecidos con mi compa Chepe. Agradecidos a toda la gente aquí de La Nueva, la familia Navarro. Primero. Ahora pasamos y nos ven y colombianos. Ahí estaba Nueva, aquí también tocábamos mucho. Aquí no se diga aquí con Tomila Huitrón, con La Liebre, con toda esa gente, con los baiboleros, aquí jugábamos con ellos, con el equipo. Jugábamos. Todo este rollo aquí. Crecimos. Estas cuadras eran las del trabajo. Aquellas eran las de... Cotorreal. Las de Cotorreal. Allá nos gastábamos en la feria que nos ganábamos aquí. Y aquí veníamos a hacer leña con la acordeón y los tambores y la macharaque porque eran otros instrumentos. todos los tenemos bajo sexto. Íramos colombianos. Pero, pues, al fin de cuentas era música. Y, pues, ya aquí cortábamos a mano izquierda y ya ganábamos para nuestra casa. Estoy dando el recorrido como lo hacíamos, por donde nos veníamos exactamente. Ya cuando veníamos por aquí ya veníamos bien guangos, ya cansados de la espalda con la acordeón. Dos juguetas de Papas Rojas y a Marlada. Estos privaditos también las recorrimos machín. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando había festivales aquí del 10 de mayo? Sí, sí. El profe Pablo. Sí, no va el profe Pablo, mire, no se va a morir el profe viejo. El chingazo, el profe, güey. Payaso, güey. Me dio a mí, mire, enojón, el amigo. Aquí en la carnesería, aquí nos daban de 100 bolas, aquí era otro pedo. Pero aquí eran chacas, aquí era otro pedo. Una vez retaron a mi carnal, tocábamos colombiano, le dice al vato de aquí, ¿cuánto que no me toco una norteña? Simón, si la toco, ¿cuánto? Y 100 pedos era un chingo. 100 bolas, arre, y aquí adentro. Aquí eran los 100 pedos, ¿dónde yo? Un bolado. Este amigo tiene más raro, cabanito, pero no la van a robar. Señores, para finalizar este video, pues queremos enseñarles a un gran amigo de nosotros también, desde hace como unos 500 años, mi compadre, Pongo. Pongo. Oigan Pongo. Oigan Pongo. Él es nuestro perro, es nuestra mascota. Este amigo es el delirio de todas las caninas, todas las perras de aquí del barrio. ¿Era, perro? Pongo. Yo, en 15 años que tengo aquí con él, nunca le he visto los ojos. Hasta ahorita se lo conozco al güey, porque siempre tenía el pelo. Pongo, ven. Venga, mis Ponguitos. Dice, lo que no se va de qué? No, 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 no. No, pero no lo vi bien. El Pongo no se va de parranda, se va de perranda. Habla, mi papá, dile que venga. Bueno, señores, pues aquí estamos, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Esperemos que se apoyen en este video, porque le vamos a hacer muchas cosas más. Vamos a hacer bromas. bromas, bromas. Vamos a hacer una broma perrona. Y vamos a entrarles entregando contenido diferente, no solo pláticas y vivencias, sino bromas y todo ese rollo para que se diviertan ustedes también. Ok, aquí vamos a hablar a nuestro papá. Está andando chambeando el viejo, anda ahí, arreglando. Aquí andamos con los muchachos, acabando de hacer unas grabacioncillas para que estén al pendiente. Ahí está, el suegro. ¡Vale, ya se voló ahí! Ahí está, papá. Todos. Ánimo, pues, señores. Gracias por el apoyo, señores. Suscríbete al canal. Suscríbete, 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 por favor. Ánimo, pruebas carnales. Ánimo. Ánimo.